hola pues me encuentro en la casa que les prometí que iba a venir a explorar los perros tienen 12 veces más desarrollado el oído es que se escuchó como si alguien estuviera llorando allá abajo hola amigos buenas noches soy Paco Santín del canal Escalofríos PS y pues estoy ya casi a punto de iniciar una exploración urbana en una casa bastante grande que fuimos invitados donde la leyenda dice que hace mucho tiempo aquí murió una persona ahogada estamos en una casa que está pues a pie de la laguna es una mansión la neta es una mansión es una casa con cancha de tenis alberca tiene un muelle y la historia dice que aquí murió una persona este ahogada que se quedó atorada en los en unos tipo enredos unos lazos que había al borde de la laguna lo que es bajando el muelle y desgraciadamente pues falleció se dice que ronda por todo el espacio de esta casa y la verdad pues ya es tarde son las van a ser las 12 de la noche y pues siempre empezamos a hacer las exploraciones a las 12 12 12 y media así que pues quédate aquí en el canal Escalofríos PS y vamos a salir a lo que es la parte de afuera todo todo está muy grande ya es muy tarde la poca gente que está aquí que nos acompañó ya está dormida y pues solamente un braulio palomar y yo su servidor para cosantín son los que vamos a salir a hacer esta exploración en lo que es la casa del muelle pues vamos y que empiece el desmadre ahí estamos y 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 si bajamos y y y cuando no amigos pues me encuentro en la casa que les prometí que iba a venir a explorar aquí la leyenda es fácil y sencilla y Se dice que aquí hacia unos 15 metros hacia abajo está un muelle, está al borde de la laguna, aquí hace aproximadamente unos 5 años se dice que falleció una persona que quedó atrapada en lo que es unos alambres que están a la orilla de la laguna. Como ustedes pueden ver no podemos pasar, está bien asegurado, pero vamos a ver que es lo que podemos captar, allá en aquella parte es donde está el muelle. Vean si se alcanza a distinguirme. Allá a lo lejos se ve un pueblo, la verdad no sé cuál es. Hoy viene conmigo Braulio Palomar y viene un sobrino mío que pues quiso acompañarnos en esta ocasión, Luis Gerardo. Ay wey, qué hueso. Se vio para aquel lado. La casa está grandísima, véanla. Es aquella. Es aquella. Todo lo de allá es una casa que tiene aproximadamente unos 15 cuartos, ahí están otros cuartos. Para que ustedes me entiendan, esta casa es de los hermanos maristas del Colegio Colón, del Colegio Cervantes, del Costa Rica, de todos los colegios particulares, tanto de Ocotlán como de la ciudad de Guadalajara. Y pues la verdad, ellos nos contaron la historia, la trágica historia que sucedió dentro de esta casa. No mames, se ve bien pinche cabrón. Allá vienen. Allá vienen. Los dos chavos, vean. Si ustedes, amigos, ven algo, escuchan algo o notan algo extraño, señalamelo por favor en los comentarios. Porque es bien difícil captar algo en vivo. Ya cuando los videos están circulando en YouTube, es cuando se notan las sombras y todo ese rollo. Se dice que aquí, toda esta parte. Era una alberca. Pero desde que sucedió esa tragedia con el hermano, creo que era de Oaxaca, decidieron quitar lo que es el chapoteadero, la alberca, y construyeron esta cabaña. Por eso es que se ve la cabaña como si estuviera empotrada hacia adentro. ¿Por qué? Porque cubrieron lo que es el área de la alberca. Aquí podemos ver como que tienen sembrado algo, vean. La alberca. 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 Gracias. 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 Aqui como unos ¿qué? 50 metros se encuentra lo que decía la laguna Somente descargando la lampara Mande ten cuidado, acá no hay mucha araña capulina mira 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 el pinche agate este no mames otra no 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 bien pues ya salimos a lo que es la mira ve si hay que tener cuidado con las arañas porque es así no se no se ven ya esta lámpara ya está para cargarse deja darle para este lado uy que fue eso se escucharon como un este aullido no se oyó bien clarito aguacates mira muchos aguacatotes uy cabrón para acá venimos en la tarde pero ya no ya no hay salida para este lado hay un camino pero está bien cabrón cruzarlo ya no se puede aquí si no sale hasta mira ve ve y salimos por el otro lado de la cancha pero no por aquí no que si es hasta peligroso caminar por aquí los perros pues que no falten no sabemos que los perros pues ellos tienen 12 veces este con más hoy son aullidos llevan dos veces que se escuchan los perros tienen 12 veces más este desarrollado el oído aquí no sé si se alcanza a distinguir es que ya la lámpara ¿verdad? ya se me está descargando ya llevo como 14 como 13 exploraciones que no cargo la cámara Javi esta es una cancha de de frontón ya está empezando a chispear si ya ocupamos de cargar esta lámpara porque ya me dio como para unas 14 exploraciones y la pila le dura 9 horas pero pues cada exploración mía dura como como una hora no más que ya editada duran como 35 minutos aquí se luz voy a apagar la lámpara aquí para aprovechar la luz ven hacia allá vamos a voltearle que melo no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, espérate Es que se escuchó como si alguien estuviera llorando ahí abajo Ay, cabrón, mira Hay caballos Vean amigos, ¿qué hora son? 1236 Ah, cabrón ¿Qué era eso? ¿Vieron? Ya se vino la lluvia Como pueden ver ya está lloviendo Acá amigos hay otras cabañas, otros cuartos Donde Pues los utilizan para cuando hacen retiros espirituales A los chamacos Acá dejan a las damas A las mujercitas Acá las dejan Esta casa está muy segura Claro Nomás pues tiene esa leyenda Tiene la leyenda pues del Hermano Que desgraciadamente Vino Desde Oaxaca Traía una comitiva de alumnos Para un retiro espiritual Y lamentablemente pues Vino a perder la vida aquí Al muelle A la laguna Y Pues Al Gente que viene Alumnos que vienen A pasar Noches aquí Dicen que lo han escuchado Como a veces Se oye que pide ayuda O se oye como si alguien estuviera Este Nadando, ¿no? Todos los árboles Los troncos tienen manos pintadas Vean Todos Absolutamente Todos Esto se me hace padre Vamos a tomarle Foto Porque ya empezó a llover Vamos a tomarle foto A esto Porque ya empezó a llover Porque ya empezó a llover Porque ya empezó a llover ¿Pasado? Acá Este lado Está un Una Una pila de agua Todos sabemos que donde se genera mucha agua Este El agua es un transmisor de energía muy muy potente Muy potente Muy fuerte Aparte Aparte que esta casa Que está enorme Está a la orilla de la laguna Pues aquí Pues aquí pueden habitar también seres elementales Como los duendes Los elfos Los gnomos Pero Allá Es donde se encuentra el muelle Y es donde lamentablemente Perdió la vida Este hermano Le digo hermano Porque son hermanos maristas ¿Vale? Para que me entiendan Pues Hola 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 Está muy peligroso bajar Porque vean Y Y Vamos a ver No hay mucha luz Pero para acá está el muelle Ahí viene mi sobrino Y el Braulio Ay cabrón El pedo es como bajarnos Subir si se puede Está bien cabrón Se pueden pasar por aquí Pero está bien cabrón Este es el muelle amigos Si ya lo usas con tu lámpara También esta ¿Quieren que les aluce? Si ya me está marcando rojo Vean Ya cuando me está marcando rojo Es porque ya no tiene mucha potencia Esta cámara Esta lámpara perdón Aquí está la laguna amigos Allá a lo lejos pues se ven Otros pueblitos No sé en realidad cuáles sean No tengo idea Para acá está la isla de Mezcala La isla del Presidio O la isla de los Alacranes Como ustedes la quieran llamar Hola 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 Se me hace que él usa más tu celular Que mi lámpara ya Ya mi lámpara Ya mira 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 rojo Mira rojo Pero eso tiene Como 13 exploraciones Y ya empezó a llover Ay güey ¿Qué es eso? Ya se soltó mal Si ya vámonos Bien pues Hasta aquí llegamos amigos Con la exploración Porque ya se soltó el agua Lleva más fuertecito La verdad Si cala Así que te invito Que te sigas suscribiendo Al canal Escalofríos PS La neta ya se vino El agua Y antes de que nos agarre más fuerte Aquí viene ahora Mi sobrino Gerald Luis Gerardo Y Braulio Palomar Y pues Yo Paco Santín No te vas a decir La tu lámpara No te les aluzo yo Mira La luz me aquí para bajarme La luz me ahí para pisar Mira pues Pisan aquí Primero aquí Y luego Aquí se está bien Ahí ¿Me hagan el otro teléfono? Sí Lo traigo Bueno Antes de que toda esta tierra Sí Sí Ahorita ya vamos Vientos amigos Pues ya está aquí Les dejamos la exploración Siguen suscribiendo Dejen su buen like Porque la verdad Andar entre el lodo No es nada bonito Ay cabrón Y con lámpara Descargada menos Y bajo la lluvia Está bien cabrón Yo soy Paco Santín Hasta pronto Vamos a ver Ahí Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.